Ok, en esta ocasión vamos a ver algo muy sencillo para utilizar lo que es el desenfoque en nuestras tomas y cómo controlarlo Esto es algo bastante sencillo de realizar y para ello voy a abrir primero aquí mi Asset Editor Voy a utilizar esta vista que ya tengo del comedor aprovechando que tengo como que este primer plano con las cosas de la mesa y el fondo Para que sea más evidente Entonces hay que configurar algunas cosas Voy a mover las propiedades Bueno, para empezar voy a quitar que sea 360, lo voy a dejar en estándar Y lo voy a hacer pequeño para activar ahorita el render interactivo Muy bien Voy a activar aquí el render interactivo Vamos a darle un momento para que cargue Recordemos que dentro del render interactivo no veo las propiedades de la autoexposición Por eso puede ser que se vea un poco más oscura la imagen Pero bueno, en todas maneras nos podemos dar una idea de cómo se va a ver Y vamos a esperar un momentito a que aparezca Ok, ahí está apareciendo Muy bien, voy a modificar aquí la exposición nada más para poderlo ver más claramente Porque Casi no se ve Lo estoy modificando aquí en las propiedades del frame buffer Nada más para que se vea más claro Muy bien Entonces ahí se está cargando la vista Y dentro de cámara Aquí es donde nosotros hemos estado modificando Por ejemplo los valores de exposición También hemos estado modificando lo que viene siendo el tipo de cámara Para hacer las vistas 360 Por ejemplo Voy a suspender tantito este Y voy a Para la vista previa Cuando utilizamos el render interactivo Es recomendable utilizar el NVIDIA Ahí, sobre todo si tenemos la tarjeta Para poderlo Para poderlo visualizar más rápido Y ya para el resultado final Ponemos el Denoiser de Vray Que es el Pues el bueno Entonces voy a darle aquí otra vez a generar Ok, ahí está Sigamos, ahí se está generando como más rápido Se fijan Y eso es por el Denoiser que estamos utilizando Entonces bueno Ahí va Entonces esa es la vista como se ve normalmente Dentro de cámara Nosotros vamos a poder utilizar Aquí la opción que se llama Depth of Field Que es profundidad de campo Y si nosotros la activamos Vamos a poder ver el resultado Y es muy fácil De utilizar Voy a hacer un poquito Al lado Voy a quitar estos Para que me deje Voy a hacer un poquito para acá Este también lo voy a hacer un poquito para acá Porque Si se fijan aquí dentro de las propiedades Básicamente yo tengo Tres valores El primero es Que tan desenfocado quiero que sea Lo que se va a ver borroso En donde está el punto de desenfoque Y la distancia del desenfoque Entonces yo puedo ir Por ejemplo Si aumento mucho este valor Voy a ver aquí ya claramente Donde me está desenfocando Obviamente pues eso es Brutalmente demasiado Al grado de que no se nota lo que es Pero nada más lo estoy exagerando Para que se Para que se visualice Pero bueno Si se fijan A partir de ahí Nosotros podemos ver Como se está comportando La manera más sencilla De controlar esto Es con este botoncito Que está aquí Esto que hace Esto nos permite seleccionar Un punto Porque si se fijan Si no yo tendría que estar Por ejemplo Modificando aquí la Miren ahí está Por ejemplo Como ahora La distancia está A 31 Pues ya estoy Ya lo estoy viendo Más cerca Si lo voy moviendo Debería de irse Modificando acá también Ok Entonces para Si se fijan Es un poquito más complicado Hacerlo de esta manera Una manera Más sencilla De hacer esto Es utilizando Este botoncito Con el pick point Y yo puedo Seleccionar Aquí dentro de Si se fijan Ahí me aparece Como un puntito Yo puedo seleccionar Dentro de De la escena El punto principal Donde quiere enfocar Supongamos que yo Quiero enfocar En el florero Le voy a dar clic Y vamos a ver Que automáticamente Se ha Se ha puesto La distancia En esta parte Creo que se trabo Ya la Ahí está Se ha puesto La distancia En esta parte Una Tecnidad Más tarde Quiero o no Desenfocar Por ejemplo Un poquito más Tal vez estaría bien Como un Punto 45 Vamos a probar Cómo se ve Ahí está Por ejemplo Ahí si se fijan Ahorita es Tal vez difícil Distinguir entre el ruido Y el desenfoque Pero Si se fijan Aquí ya se nota Que esta parte Se ve clara Y por ejemplo Vean cómo se ve En las ventanas En esta parte de acá En los cuadros Y obviamente En el fondo Allá de la De la televisión El mueble Y demás Estamos viendo Que se ve Completamente No, no completamente Pero se ve Algo desenfocado Nosotros normalmente Vamos a tratar De ir por algo así ¿No? Algo Mediano No No vamos a querernos ir Por un desenfoque Tan grande Como el que pusimos Hace un momento ¿No? Porque simplemente Pues echamos a perder La toma Sin embargo Pues si nos ayuda Bastante A A darle Como que Ese Esa mayor Realidad ¿No? A nuestras A nuestras escenas Y Y resalta Mucho Los Las Las perspectivas Que nosotros Estemos Haciendo ¿No? De igual manera Yo podría Cambiar el punto En cualquier momento Si se fijan Vuelvo a seleccionar Pickpoint Y ahora selecciono La tele Y vamos a esperar Un momentillo Para que se actualice A ver Voy a mover el valor Nada más Para ver si se Ahí está Vamos a regresarlo A punto 45 Como que se quedó Trabado Pero vean Ahora es al revés Los elementos En el primer plano Están siendo desenfocados Si se fijan Ahí se alcanza a ver Y lo que estoy viendo Con detalle Es la parte De atrás ¿No? Entonces De esa manera Nosotros podemos jugar De una manera muy sencilla Con la parte Del desenfoque ¿No? Si se fijan Ahí se alcanza a notar Claramente Esta Esta parte Ahorita lo voy a hacer Como lo tenía ¿No? Lo voy a dejar Aquí en el En el florero Primero Y voy a generar Una imagen Voy a darle Stop a este Voy a venir para acá GPU está bien Voy a desactivar Interactivo Voy a generar Una imagen Voy a dejarlo en Vray Porque ya voy a hacer Una imagen final Standard El exposure Lo voy a dejar En auto Depth of Field Lo voy a dejar Así como lo había visualizado Para ver como se veía En el resultado final Y este Le voy a subir un poquito No tanto Nada más para Para ver una previsualización Un poquito más Adecuada Creo que 1280 Va a estar bien Y le vamos a darle Renderizar Para ver Como Pues como se va viendo ¿No? Vamos a esperar Un momentito A que se genere Ahí está Si se fijan Lo que les comentaba ¿No? En el cuando utilizamos El render interactivo No estamos Utilizando La autoexposición Por eso es que ahora Como yo le había subido La exposición En la postproducción Es que ahora se ve Tan Tan brillante La escena ¿No? Voy a bajarlo Un poquito En lo que se va haciendo Voy a activar Esto aquí Por ejemplo Si se fijan Si se fijan En lo que se va haciendo La imagen Yo puedo ir incluso Haciendo la Corrección ¿No? Sin problemas Voy a ajustarlo Un poquito más Ahí Y esto nos va a servir Para visualizar Si se fijan Ahí ya Qué tan desenfocada Está la imagen Realmente Creo que en este caso Lo voy a hacer Un poquito más frío Creo que con eso Será suficiente Vamos a esperar A que se haga La La escena Y vean que es importante Hacerla El render Una prueba Tal vez ustedes No están utilizando El render interactivo Pues lo pueden hacer Directamente Presionando render Varias veces Porque por ejemplo De como lo veo aquí Tal vez está Un poquito elevado ¿No? El desenfoque Que hicimos Sin embargo A veces Si estamos muy concentrados En el primer plano Si nos puede llegar A ser útil ¿No? Que esté tan desenfocado Vamos a ver ahorita Cómo se ve ya En el En el resultado final Incluyendo ya El procesado Del Del denoiser ¿No? Ok Ahí va Se está tardando Un poquito más Ahí en los Materiales Con mucha reflexión Si se fijan De hecho También en el primer Como lo más Enfocado Está en esta parte En el primer plano También está generando Un poquito De De desenfoque ¿No? De todas formas Y si se fijan También se va pronunciando Más hacia el fondo Por ejemplo En esta parte Pues está más desenfocado Pero desde aquí Ya se nota Que se empieza A desenfocar Un poquito ¿No? Ahí ya se va a empezar A ir un poquito Más rápido Si se fijan Dependiendo De lo que está Procesando En la imagen Pues los cuadritos Se mueven más O sea Más rápido Más lento ¿No? Como les digo En materiales Más pesados Más cargados Se queda Más rato Procesándolos En este caso Por ejemplo Con las reflexiones Y cuando el detalle Es menos En el material Pues podemos Irnos un poquito Más Rápido Ahí ya se va a terminar Vamos a ver Cómo queda El pase Del denoiser Ahí está Ok Si se fijan Ya una vez Que está Con el denoiser Cambia un poco Y no se me hace Que se vea mal Tal vez le podríamos Bajar un poco El desenfoque Si está algo Pronunciado Sin embargo Tampoco Si lo vemos así Por ejemplo Como un poquito Más de De lejecitos No se me hace Que esté Tan mal Y si se fijan Agrega pues Como su nombre Dice Muchísima profundidad A la escena Nos centra más La atención En los objetos Que queremos Mostrar O a lo mejor En cierta parte De la experiencia Del espacio Como es en este caso El comedor Y lo mismo Podríamos hacer En otros espacios Por ejemplo Este lo voy a dejar así Y pues el ejercicio Sería subir Una vista De este tipo La pueden hacer así En 1280 Y Que se vea claramente El resultado Y me pueden Subir directamente El effect result Que es el que ya tendrá La corrección Y demás De todo Porque ahorita No haríamos Otra cosa Con la imagen Pero Este sería El ejercicio Muy bien Entonces Aquí dejamos El video Y nos vemos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!